El mundo está lleno de misterios y muchos de ellos suelen ser desde muy curiosos hasta realmente escalofriantes. Y la cita que tenemos tú y yo el día de hoy es un claro ejemplo de lo dicho en esta última afirmación. La fotografía se ha vuelto más que un pasatiempo en un estilo de vida y tanto es así que cuentas de Instagram, Facebook y muchas redes sociales se dedican en su totalidad a exponer imágenes artísticas, pero el giro de tuerca se nota en el momento en que los lentes captan algo que no tienen explicación. Y para demostrártelo acá te presento las cinco fotografías fantasmales que seguramente no conocías. En el año de 1975 el esposo de Diane Bertalot se encontraba descansando en los bancos de una iglesia y justo en ese momento su esposo decide tomarle una fotografía. Al revelarla fue grande su sorpresa dado que ella no estaba descansando sola. Esta bella abuelita se encontraba en un día de campo en el asilo de ancianos en el cual residía dado por su avanzada edad ella no podía permanecer en su casa. Esos días eran los únicos en que su familia podía compartir con ella y una de sus dos nietas decide tomarle un par de fotografías. Al revelarlas se percata que detrás de ella se encuentra la imagen de su abuelo lo cual llenó a todos de terror dado que este mismo tenía 14 años de haber muerto. En Moundsville, Virginia, se encuentra un edificio el cual funcionó en su momento como una penitenciaría. En este lugar se han reportado sonidos extraños y apariciones. Un grupo de investigadores paranormales deciden recorrerlo. Esto sin tener ninguna novedad. Pero al revelar las fotografías se dieron cuenta que en el sitio nunca estuvieron solos. Esta fotografía fue tomada en 1970 en la fiesta de cumpleaños de uno de los usuarios de Imgur, de Stingers. Solo después de que la fotografía fue revelada fue que las personas notaron el rostro de una niña en la parte baja de la misma. Lo extraño es que la abuela dice que luce como Mari, otra hija que ella tuvo, la cual falleció muchos años antes de que tomaran esta foto. Quizás ella volvió para celebrar el cumpleaños de su hermana. En 1860, Estados Unidos se recuperaba de la sangrienta guerra civil, la cual cobró la vida de miles de personas y por ende dejó una gran cantidad de familiares guardando el loto. William Mueller dijo haber encontrado una forma de poder fotografiar a los espíritus, los cuales según su teoría siempre acompañaban a sus seres queridos. Ya sea por tristeza o por curiosidad, muchos decidieron recratarse con este peculiar estilo fotográfico. Y acá te presento algunas de las escalofriantes imágenes que se llegaron a tomar. Pero ahora dime tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Será que una cámara fotográfica tiene la capacidad de poder recratar algo que ya no está en nuestro plano existencial? O ya bien, son simples montajes. Me encantaría saber tu opinión. Déjamela en los comentarios. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, compartas este mismo. No, eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Yo soy el Julio López.